La casa de Pabuila, de Tamaulipas, de Nuevo León, Copa Se llama Sentimiento del Honor para todos ustedes Esto dice así ¡Muchas! ¡Muchas! Y ahora voy con más amar ¡Muchas! 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 Mi corazón lo siento A mi feliz sufrir Quisiera mejor morir Ya no seguirá mejor Hubiera abandonado Y hoy no seguirá mejor Hubiera pecho ganado Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento A mi feliz sufrir Quisiera mejor morir En mi feliz sufrir 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 Quisiera mejor morir En mi feliz sufrir En mi feliz sufrir En mi feliz sufrir